Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Adri de Outgoing Neat y hoy día les traigo este tutorial de atrapasueños para aprender a hacer la telaraña del centro de nuestro atrapasueño. Entonces vamos a comenzar. Los materiales que yo voy a necesitar son los siguientes. Primero, un material para recubrir el borde de nuestro aro. En este caso yo estoy usando un aro de trupán de 2 centímetros de grosor y voy a usar esta cuerda de algodón color natural y una tijera, ¿ok? Pero usualmente se cubre este borde con cinta. Les voy a mostrar acá. Se puede cubrir con cinta. En este caso yo lo voy a hacer con esta cuerda que tengo acá de un retazo. Entonces vamos a comenzar y les voy a explicar cómo. Bueno, listo. Lo primero que ustedes tienen que hacer es coger su cuerda y van a dejar un pequeño cachito para ir recubriéndola y que no nos quede nada al principio. Entonces mi técnica favorita es hacer una X de esta manera. Voy a poner la cuerda por aquí y hago una X con la misma cuerda, de esta manera. Entonces voy a ir yo cubriendo toda esta parte. Y acá sí tienen que tener bastante paciencia porque la idea es que no no se vea ningún borde del aro de madera, ¿ok? Y lo tienen que hacer bien pegadito y sosteniendo, bueno, su material para que no se suelte. Entonces yo lo voy a hacer de esta manera hasta ocultar esta hebra Ok, de esta manera yo voy cubriendo todo mi aro con bastante paciencia porque esto toma un poco de tiempo recuerden que no debemos de dejar ningún espacio suelto para que no se vea y que quede más bonito de esta manera Ok, yo ya voy a terminar de cubrir este cachito que me queda y ustedes lo que tienen que hacer es seguir cubriendo todo su aro hasta terminar. Nos vemos entonces cuando hayamos terminado. Ok, miren yo acá ya terminé me falta la última vuelta para cubrir este cachito y lo que voy a hacer es lo siguiente en este cachito voy a poner mi dedo de esta manera y voy a meter este cachito que me queda dentro de la orejita y voy a ajustar por la parte de atrás Ok Miren, así quedó mi aro recubierto Ahora voy a dejar este cachito por acá si ustedes quieren lo pueden asegurar con silicona o si no lo dejan ahí porque acá va a ir la falda del atrapasueño entonces ahora vamos a aprender cómo vamos a hacer la telaraña Ok Ok, listo entonces miren yo escogí esta cuerda para empezar a hacer la telaraña y les voy a mostrar cómo se hace Ok acá donde nosotros terminamos es donde voy a comenzar voy a dejar un hilo una hebra de aproximadamente 10 centímetros y voy a hacer lo siguiente aquí donde terminé es donde voy a hacer un nudo de esta manera voy a hacer un nudo muy fuerte y voy a mandar este nudo para adentro del círculo recuerden que hemos dejado 10 centímetros de hebra Ok ahora tenemos que ir viendo cuántas divisiones va a tener nuestra telaraña yo recomiendo usualmente 5 centímetros 5, 5, 5 ok si ustedes quieren lo pueden hacer más cortito o más largo pero yo lo voy a hacer así miren les voy a mostrar así tenemos nuestra pita amarrada entonces lo que vamos a hacer es poner nuestro nuestro hilo atrás adelante del atrapasueños y después pasarlo por atrás dentro de esta ola después acomodamos nuestra hebra y jalamos acomodamos y jalamos ahora teniendo en cuenta este tamaño vamos a hacer la siguiente el siguiente ángulo aquí entonces repito lo mismo paso por adelante y por detrás y ajusto hasta ese mismo tamaño siempre que vayamos haciendo un ángulo vamos poniendo nuestra mano ahí para que no se desate hacemos lo mismo pasamos nuestro hilo por delante y por detrás así de esta manera ajustamos un poco y listo cogemos con nuestra otra mano pasamos por delante y pasamos por detrás listo ajustamos y seguimos pasamos por delante y pasamos por detrás miren y ajustamos acá lo voy a poner un poquito más al costado listo lo que yo estoy haciendo es lo siguiente voy a mandar mi hilo por delante de esta manera por delante y después por esta ola saco mi hilo con mi mano ok listo ahora lo mismo hasta terminar todo el círculo acá ya me quedaría mi último ángulo entonces voy a hacerlo a la mitad recuerden que todos tienen que tener el mismo tamaño y listo cuando yo ya tenga acá mi último ángulo lo que voy a tener que hacer es cerrarlo y como voy a cerrar con como voy a cerrar esta parte lo voy a hacer de la siguiente manera acá voy a hacer un último ángulo de esta manera voy a mandar mi hilo para atrás saco de la misma forma que hice los anteriores y me va a quedar ya mi último ángulo hecho ok voy a juntar estas dos hebras y que voy a hacer con esta hebra de 10 centímetros que me quedó al principio voy a hacer un nudo listo para que esté junto y no se separe apretamos bien el nudo listo y lo dejamos ahí lo dejamos ahí porque esto después lo vamos a cortar o esconder entonces esta es la primera fase de nuestra telaraña lo que tenemos que seguir ahora hacer ahora es seguir tejiendo pero les quiero explicar algo la telaraña va partiendo los ángulos de mitad de mitad significa que acá vamos a partir mitad 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 pero acá como ven ustedes no estoy a la mitad de ningún ángulo lo que tengo que hacer es mandar mi hilo a la mitad de este ángulo y como lo voy a hacer quiero que estén atentas porque este paso es súper importante entonces van a hacer lo mismo que hicimos aquí vamos a meter nuestro hilo ahí por delante aunque sea un poco difícil y lo vamos a sacar por detrás de esta manera ajustamos a la mitad de nuestro ángulo y de ahí si podemos ir partiendo miren vamos a ir partiendo mitad 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 como con la misma técnica siempre que hagamos un ángulo ya saben ponen su dedo ahí y van al siguiente ok van al siguiente sacan su hebra y nos van a quedar nos van a ir quedando en los triángulos de esta manera yo voy a la mitad ajusto pongo mi mano meto mi otro mi hilo por delante y por detrás y de esta forma vamos haciendo nuestros triángulos ok recuerden ajustar bien bien la tensión de cada de cada parte de la telaraña que hagan porque si no les va a quedar suelto y no se va a ver bonito entonces yo acá estoy ajustando súper bien listo yo ya estoy acá por terminar la segunda fila de la telaraña y ok yo me voy a detener cuando vea ya estos dos hilos acá y lo que voy a hacer es lo siguiente en este punto voy a meter mi hilo por delante y por detrás como siempre y voy a terminar con el último triángulo quiero que vean acá como se ve el último triángulo ya están todos completos ahora llegamos a la misma problemática del principio como tenemos que ir mitad en mitad acá no estamos a la mitad que teníamos que hacer pasar este hilo a la mitad de este triángulo y como lo hacíamos como siempre lo hacemos entonces vamos a irnos a la mitad de esta manera ajustamos súper bien y de ahí ya nos podemos ir de punto en punto ok esto vamos a repetir en todas las filas de nuestro trapasueño de nuestra tela araña de trapasueño y nos vemos cuando estemos al centro para enseñarles cómo cerrar ok yo voy a continuar acá voy ok Y ya está. Y ya está. Ok, voy a terminar esta fila, les voy a explicar una vez más cómo cerramos cada fila y de ahí ustedes lo hacen solitas. Ok, chicas, entonces miren, yo acá ya voy a terminar mi último punto, recuerden que siempre nos debemos de detener cuando veamos estas dos hebras. Entonces voy a hacer mi último punto de esta manera y acá voy a cerrar. ¿Cómo voy a cerrar? Voy a sacar un poquito esta hebra, miren, así. Y voy a insertar esta haciendo, ajustándolo, siempre tienen que ajustarlo bien, recuerden. Y terminan haciendo ustedes un nudo, ¿ok? Tienen que hacer un nudo muy, muy fuerte para que no se desate. Y si ustedes quieren, por seguridad, pueden hacer otro nudo. Ok, súper fuerte y después van a cortar. Recuerden que después de esto lo pueden asegurar con silicona o con lo que ustedes quieran. Y yo acá también ya voy a cortar esta hebra. Y este cachito lo voy a dejar ahí porque eso lo vamos a cubrir. Entonces, recuerden que esto debe estar súper firme para que nunca, nunca se rompa, ni se salga, ni se desteja. Entonces yo les recomiendo acá asegurarlo con un poquito de silicona. ¿Listo? Ahora. ¿Qué es lo que sigue? Ustedes pueden tejerlo más al centro si ustedes gustan. A mí me gustó así, así que lo voy a dejar así. Y ahora lo que toca es ponerle las tiras a nuestro atrapasueño, la falda, ¿ok? Para esto yo tengo los siguientes materiales. Tana, cinta, grecas, miren. Y voy a cortar las tiras del tamaño que nosotros querramos poner la falda. Usualmente yo dejo bastante cantidad para después cortar la falda y emparejarlo. Entonces, esta ha sido la primera parte del atrapasueños. Espero que les haya gustado. Ya para terminarlo solamente faltaría colocar la falda que a ustedes les guste. Y bueno, con esto terminaría nuestro tutorial de la primera parte de nuestro atrapasueño. Si a ustedes les gustó, por favor, déjenme su comentario y su like. Y recuerden compartirlo a sus amigas que les gustaría ver este tutorial. Un abrazo, cuídense.